Música Podremos tener más viento o menos viento Podremos tener más cosas o menos cosas en otras casas Pero si no tenemos vocación, si no tenemos cultura Todo lo otro es como que está de más La importancia de las cosas no es cuánta gente hay en un acto La importancia de las cosas son el símbolo del camino que está viniendo Y el símbolo del camino que está viniendo es esto, es la integración De un río negro diverso, de un río negro plural, de un río negro democrático Pero fundamentalmente, ¿saben qué? De un río negro que pueda contar su verdadera historia Porque si no, parecería ser que la historia de los ríos negros Tiene los 57 años desde que somos provincia Y que antes de eso no pasó nunca nada Antes hubo territorio, antes hubo comunidades Antes no había límites, antes no había nada Pero sin embargo, ahí estaba el pueblo abierto Por eso, que a todos ustedes Gracias por este acto Gracias a Educación Por llevar adelante esta primera escuela Y fundamentalmente, saben, de nuestro corazón abierto Para poder resolver todos los problemas que ustedes tengan Y todas las cosas que puedan hacer Para nosotros es muy interesante De que se pueda dictar esta lengua Porque tenemos una comunidad En la localidad Y bueno, hay muchos chicos que realmente son de la comunidad Es muy importante que los chicos tengan conocimiento De la cultura de nuestra tierra La forma de trabajo, por ejemplo Según la comunidad Mapuche Va a presentar una planificación Y en base a eso vamos a trabajar en conjunto con la escuela Este proyecto recién comienza Entonces todavía hay muchas pautas Para terminar de acordar Tenemos dos docentes aquí de la comunidad Que una de ellas va a dar el telar Mapuche Y la otra señora la lengua Mapuche Ellas a su vez están regidas por una coordinadora general Que viene de General Roca Quien la va a apoyar Por lo menos estamos tratando de rescatar La nuestra cultura que se ha perdido Y vamos a intentar recuperarlo Especialmente los pichuensos Y para que esto no se termine de perder del todo Esa es la intención de recuperar nuestra cultura No solo la lengua Sino es la costumbre de la comida La creencia, la estrella, la luna, el viento, el rato De todos los que se han perdido Y después de los peumas Y así de todas esas costumbres Que se han dicho Que muchos los huinca No entienden como esto Pero como nosotros Gracias a Nene Chen Y a Futachao Y la ñuquimapo Que le da para vivir Podemos entender De cómo lo está preparando Y esto es para que siga reviviendo Nuestra cultura Nuestra cultura Nuestra cultura